ya la suerte está echada hoy se disputa la final de la copa élite asiática es un partido en el que recordemos por ser pretemporada una frase histórica memorable cualquier cosa puede pasar que antiguo pero bueno vamos a tomarlo por ahí y realmente sí han demostrado en el tema de la temporada esta pretemporada que están preparados mentalmente y físicamente como para disputar un gran partido no se pueden quejar con el platillo que les tenemos preparado hoy bayern munich frente al barcelona hemos tenido mario muchísimas horas para analizar este partido para hablar del mismo hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso los dos equipos creo así lo merece si ya hemos hablado mucho de este partido un partido muy interesante ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado ahí se vienen los 11 que ha puesto el técnico del bayern para enfrentar este partido para el partido de hoy 451 en la elección del modelo de juego intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades en pantalla señoras y señores tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del barcelona interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla un 433 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera seguro los espacios concuestionados del medio serán liberados por los extremos que años los que le dejó guardiola al barcelona los mejores años de la historia de ese club si a pesar que él no nace con la idea de ese juego espectacular que demuestra el barcelona en la cancha sino que viene de antes él lo aprende lo planifica mejor lo amolda a su forma de ser se lo traslada a los jugadores y realmente ha sido una etapa de ellas que el barcelona no se va a olvidar nunca empa este buena puede venir de la ventaja gran reacción la del arquero para tapar este cabezazo David Alaba Javi Martínez Frank Ribéry entra en zona de peligro Alaba Málaga juega por el carril de afuera. ¡Franc Ribéry! ¡Diago! Y se ha quedado con el balón. Es enorme lo de este arquero. La pelota de cabeza afuera. El arquero y los defensas dicen ojalá que de cabeza le siga pegando así. Lucas Diñe. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Por ahora se imponen los de atrás. Ribéry. Vidal. Kimmich. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Paco Alcácer. Latina Müller. ¡Diago Alcántara! Kimmich. ¡Ojito! Es una gran bocha. Gran intervención. Oportuna intervención. Suárez. Paco Alcácer. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Y así de rápido todo. Termina en nada. Detiene la posibilidad de ataque. Y el árbitro que dice siga, siga. Suárez. Se ha equivocado en el traslado. Transporta la pelota a zona de ataque. Alex Vidal. Iniesta. Delis Suárez. No pasa nada. La pelota se va. Y decir que le pegó con la buena, Marich. Imagínate si le daba con la mala. La pinchaba. Me parece que se le cambiaron los botines. No creo que le pegue nunca tan mal como le pegó ahora. Balón de Gerón Boateng. Vidal. Thiago. Gerard Piqué. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se acerca a zona de ataque. Lucas Diñe. Alex Vidal. Suárez. André Gómez. Alex Vidal. Ahora está buscando apoyo. Diego. Buena pelota larga para afuera. Suárez. Se le escapó de la chimbomba. La tiene y está. Qué bien que hasta Jannoyer. El balón que se escapa y tiro de esquina. El Barça que empieza a mover el tablero. Habrá cambio. Dembe el pique. Pero con tiritos así no le hacen daño a alguno. El árbitro central adiciona dos minutos más. Robert Lewandowski. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ha terminado ya la primera parte de la Copa Élite Asiática. Ha sido buena ida y vuelta. Parece que juegan bien estos dos. Sí, la verdad. La Copa Élite Asiática pronto se irá con su dueño a casa, Marito. Sí, estamos presenciando que esta segunda parte va a comenzar ya. Suárez. Entra el jugador y desde ahí... Uy, era complicado. Y su estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. Lleva el córner. ¡Pique! Había el cabezazo y el arquero que lo tapa. Qué concentración tiene este arquero hoy en día. Aquí puede haber una oportunidad. Qué bien como se comió el defensor. Ahí va Hammer Rodríguez. Suárez. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Esa pelota regresa. Robert Lewandowski. Hammer Rodríguez. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Iniesta. Suárez. Suárez. ¡Epa! Este es buena. Ahí está la ventaja. ¡COOL! Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Este es el premio, Mario. La enorme cantidad de ocasiones creadas. Sí, es una lástima que este equipo no sepa aprovechar todas las ocasiones que hacen. Pero bueno, siempre llega un final feliz. Arranca nuevamente el partido, uno a cero. Balón de Jeroen Boateng. Dembélé. ¡COOL! ¡COOL! Tuve una intervención. Las noticias todavía no se confirman. Y esto obviamente es difícil que sea a ciencia cierta, pura verdad. Pero hay una cifra que se... ¡Riveri! Hace bien. El arquero se queda con ella sin el rebote. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Dembélé. Transporta la pelota a zona de ataque. La va a tener Luis Suárez. ¡Ahí está Messi! Alex Fidal. Sergio Roberto. Alex Fidal. Por ahora se imponen los de atrás. Thomas Müller. Lateral que favorece al Barcelona. Levantan el cartelito y se viene el cambio para el Bayern. André Gómez. Suárez. Luis Suárez. ¡Quiere pegarle! Muy bien lo ha tapado. Y sale para un tiro de esquina. Habrá que entender este cambio de algún lugar. Porque estaba teniendo un muy buen partido. Será para hacer algún ajuste táctico. Pero es uno de los que menos pensábamos iba a dejar la cancha. Se ve en el tiro de esquina al área. De Luis Suárez. Y así le pega la pelota. Mete las manos el arquero y se queda con el balón. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Ahí va. Habilitado para definir. Diego. Thomas Müller. Sandro Wagner. Elegancia para quedarse con el balón en su área. Llega cortando. A ver qué hace el Bayern con este tiro libre. ¡Bien! ¡Bien! Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Llegó con ganas de sacar la pelota. Pero termina cometiendo la falta. Este hombre va a dar dinámica para mantener el resultado y la ventaja en el partido. Sandro Wagner. Pelota que sigue en el área pero nadie llega a rematar ni a rechazar. A este partido le están quedando tres minutos por jugar. Lleva la pelota a zona de peligro. Se abre por si puede ser una oportunidad. ¡Y está! ¡Gol! Esos cambios que hacen ver como genios a los técnicos. La resulta de qué manera. ¡Ofortuna de responder! Usted no está tan cerquita el arco. Era cuestión de que no da bien el cuerpo. Y la mandó a guardar. Un cambio que llega nada más que amarrar el resultado. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Ya tenemos ganador de la Copa Élite Asiática. Sí, Fernando. Desde que empezó el campeonato han dado todo lo que tenían. Por eso nos ponemos contentos de su celebración. Es gigantesco el escenario que han montado para que estos jugadores puedan caminar sobre él. Y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo. Se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento. Tratando de construir y edificar un equipo que pueda con voluntad de reunidas llegar hasta el final. Y conseguir un resultado que los lleve hasta acá. Pues acá están a las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas. Y que con él decorarán además una historia que ya es rica. Pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora estamos viendo. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí señor, este equipo...